Bueno, vamos a continuar. Recuerden que estamos tratando de caracterizar ciertas señales que en este caso están codificadas con pulsos de algún tamaño, de alguna duración, y eso genera diferentes códigos de línea. ¿Ok? Entonces, ¿qué habíamos dicho hasta hace unos minutos? Bueno, que teníamos que buscar sus características, pues. Ya pasamos por la D, que es súper importante, y ahora nos estamos orientando a trabajar con el procedimiento Gran Smith para finalmente tener la constelación. ¿Saben qué? La constelación, y ahora fue que me di cuenta que no les terminé la idea la vez pasada, uno puede determinar la energía promedio, ¿verdad? Simplemente E1 por un medio más E2 por un medio, eso me da E, y de allí sacar la potencia, porque la energía siempre es la potencia porque símbolo. Lo que pasa es que este símbolo aquí es este bit, porque la transmisión es binaria. Entonces, esa es otra cosa que podemos sacar la constelación. También tendremos que recordar que algo que uno capta en una constelación es la fortaleza frente al ruido. Si esta pelotica le hubiese quedado aquí, usted dice, uy, esta señal, con cualquier ruidito, este bit va a pasar para acá, de manera que me voy a equivocar en la toma de decisiones. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo ahora. Entonces, fíjense, ya tenemos la constelación, obviamente busco todas las distancias, pero aquí todas las distancias, aquí todas las distancias es la misma, o sea, la distancia entre E1 y E2 es lo mismo que entre E2 y E1. O sea, tenemos un solo D, entonces a ese lo vamos a llamar min, y sabemos que nos da 2A raíz de T-bit. Sí, sí, pero no me gusta por lo que les explicaba hace rato, que al darme una expresión en función de A y T-bit, me puede llevar a resultados incorrectos. Y ya les explico. ¿Por qué? Porque hay dos señales, ¿verdad? Que usted puede tener, que tienen distinta potencia, y esta le da peor, y usted le echa la culpa, no, perdóname, pero que yo estoy transmitiendo la mitad de tu potencia, tú no puedes pretender que yo sea tan buena como tú. Entonces, para evitar esos problemitas, nosotros tomamos la distancia y la ponemos en función de la energía. ¿Cómo se hace eso? Calculamos la energía promedio, ya les expliqué cómo era, E1 por un medio, más E2 por un medio, me da este resultado. Fíjense que si le sacamos la raíz a la energía, me da A raíz de T-bit, A raíz de T-bit, y fíjense que de min es dos veces eso. Entonces, he llegado a la determinación de que de min es dos raíz de E. Ok, perfecto, ya tengo ese resultado. Hago lo mismo, con el caso no retorno a cero, pero unipolar, y miren lo que me da. Entonces, si yo voy a comparar numéricamente estas dos cosas, obviamente esta es la ganadora, porque aquí dice 2 raíz de E, y aquí dice raíz de 2 por raíz de E, pero raíz de 2 es 1.4. O sea que aquí dice 1.4 raíz de E, es decir, es peor, porque la distancia mínima es más chiquita, eso implica que aún transmitiendo la misma potencia y a la misma velocidad, las peloticas en este caso van a estar más pegadas. Y ya nos empieza a llegar el aroma de la bondad de los esquemas polares, y eso lo vamos a ver en clase, en los exámenes, en los proyectos, porque uno tiene que tener claro cuáles son los criterios que yo puso para, ¿Por qué no pongo un pulso triangular? O así, ¿no? ¿Por qué escojo determinadas formas de transmisión? ¿Por caprichos? No, no, no. Todo eso está asociado a que usted tenga una buena ocupación espectral, una eficiente ocupación espectral, que si quiere usar más ancho de banda, usted verá, si lo hace por algún otro motivo. Ejemplo, los casos retorno a cero son buenísimos para detectar el reloj de la misma data, sin tener que usar un canal aparte para transmitir el reloj. Entonces, tiene sus ventajas. Bueno, está bien, entonces voy a sacrificar el ancho de banda. Después usted discute, ¿qué tan bueno ir a hacer eso en cuanto a probabilidad de error? Bueno, eso todavía no lo hemos visto, pero podemos ir palpando eso a través de la distancia mínima. Y ya empezamos a darnos cuenta de que los esquemas polares van a ser más beneficiosos que aquellos unipolares. ¿Ok? Aquí vuelvo a hacer lo mismo, pero para retorno a cero. Y fíjense que aquí me da que la distancia mínima es 2 raíz de E, ojo, idéntica a esta, idéntica, y vean esta, raíz de 2E, idéntica a esta. Entonces, en ambos esquemas podemos afirmar que los esquemas polares resultaron ganadores en ambas comparaciones. Los esquemas unipolares resultaron perdedores. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso que está escrito aquí es exactamente lo que ya les expliqué de poner de min en función de A, que puede ser engañoso. Fíjense, aquí tengo estos cuatro ejemplos que se corresponden a los casos que veníamos trabajando, que son no retorno a cero polar, retorno a cero polar. ¿Ok? Fíjense, retorno a cero polar. Y miren pequeños detallitos, comparen esto con esto. ¿Ok? Ustedes recuerdan que les acabo de decir que los esquemas polares dieron igual de buenos. Y ahora usted dice, ah, no, profesora, discúlpeme, pero usted está equivocada, porque este número es mayor que este. Sí, 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 pero ya va. Eso sería asumiendo que A y Tevitz son el mismo. ¿Ok? Pero si A de un esquema polar no retorno a cero es igual a la del esquema polar retorno a cero. Miren que tenía un pulso prendido la mitad del tiempo. Aquí lo tengo prendido todo el tiempo. Es evidente que eso es trampa. Es decir, que aquí usted llegando a una conclusión de que el caso polar es mejor que el unipolar, que perdón, es mejor que el polar, pero retorno a cero. ¿Verdad? Haciendo trampa. Quitándole la mitad de la potencia de transmisión al retorno a cero. Obvio que algo tiene que perderse. Entonces, por eso es que no me gusta dejar las cosas en función de los voltajes y los tiempos de bit o de símbolo, sino poner todo en función de la energía. Y allí recuperamos las comparaciones que habíamos hecho anteriormente, ¿no? En el sentido de que los casos polares son siempre los mejores a la hora de comparar. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí siempre da raíz de dos E, a pesar de que aquí vemos diferencias, ¿no? Sin embargo, en función de la energía, uno garantiza que son igual de buenos o igual de malos, ¿no? Posiblemente uno dice ahorita igual de malos porque ya estamos conociendo que el caso polar tiene una distancia mínima más grande que el caso unipolar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que tenemos que venir asimilando cada día. Que no se nos olvide y, por supuesto, verlo reflejado con ejemplos específicos. Por cierto, antes de pasar para acá, les voy a comentar que a esta altura usted podría ser capaz, déjenme aprovechar este espacio aquí para escribir. A esta altura, olviden, no se concentren en esto porque se van a enredar y se van a angustiar. Concéntrense en lo que les voy a dibujar. Supongan que yo grafico esto que está aquí. Una pelotica aquí, una pelotica aquí, una pelotica aquí y una pelotica aquí. Le digo, la base, uso uno, es esto. Es un pulso que dura todo T símbolo. Fíjense que ya no puse T bit, ¿no? Puse T símbolo. Es más, ya yo sé qué altura tiene esa base, porque yo sé que la energía tiene que ser unitaria. Entonces, yo puedo escribir, por flojera voy a escribirlo así, F símbolo. La altura es F símbolo porque si elevo esto al cuadrado, lo multiplico por T sub S, me da uno. Ok, yo le doy esto y le doy esto con valores, ¿no? Por ejemplo, uno, tres, menos uno, menos tres. Y entonces le digo, grafique esa señal. ¿Qué es lo que usted sabe hasta la clase de hoy? Usted sabe que cada uno de estos símbolos están representándose con una base. Por ejemplo, este símbolo es tres veces esta base. Este símbolo es una vez esta base. Este símbolo es como igual que este, pero negativo. Y este es igual que este, pero negativo. Es decir, que su señal en tiempo, voy a pintar nada más cuatro símbolos, ¿no? Eso es mentira, que van a venir en ese orden. Va a ser aleatorio, pero para pintar nada más que cuatro símbolos. Entonces tengo uno, tres, menos tres, menos uno. Eso que está allí es una señal banda base cuaternaria. Y eso es algo que ustedes van a poder rápidamente descubrir que tiene una D que es igualita, igualita, igualita al caso no retorno a cero polar. Pero el corte ahora no es en F-bit. El corte es en F símbolo, porque este tiempo es este símbolo. Entonces miren cómo uno de repente con tan poca teoría puede abordar ejercicios más complejos sin mayores traumas. Porque esta señal, ¿verdad? Yo no sé si lo tengo como un ejercicio a resolver más adelante, no me acuerdo. Yo hago unas clases que son como de resumen, que yo la llamo de duda. Y a veces allí hago ese tipo de ejercicios, ¿no? Pero sí quería, digamos, que ustedes se dieran cuenta que lo que estoy haciendo no sirve nada más que para este caso, este caso, este caso y este caso. No, eso nos permite ampliar otra cantidad de casos haciendo muy poco esfuerzo, ¿no? Por supuesto, hay que entender bien las cosas, ¿no? Hay que entender bien y no se asusten si al final no entienden todo porque, ay, este, ya va. ¿Cómo hago para esto? Me saco. Bueno, me saqué, me saco no, me saqué yo. Le di desaparecer. Bueno, entonces, eso es lo que quería transmitirles a esta altura porque ahora voy a dedicarme a una cosa diferente, ¿ok? Ustedes saben que cuando estábamos en señales y sistemas, trabajamos los dos primeros tercios del curso en señales de terminística. Y bueno, ¿cómo calculaba uno la potencia de una señal de terminística? Facilísimo. Uno integraba, ¿verdad?, en una ventana de tiempo, vamos a llamarla de tamaño M, integraba entre menos M medio y M medio el cuadrado de la señal. Porque la potencia es el cuadrado de la señal en el tiempo. Entonces, en las señales de terminística eso era fácil de hacer. Pero, ¿cómo hacemos aquí que es aleatorio? Entonces, aquí lo que hacemos es tomar en cuenta la frecuencia con la que se presenta un cierto símbolo. Por ejemplo, este símbolo. Este símbolo se presenta la mitad de las veces. O, por ejemplo, en esta transmisión que es ternaria, fíjense que tengo tres símbolos, ¿ok? Entonces, se presenta un tercio de las veces. Entonces, con esa información, yo me voy a apoyar para calcular la potencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, puedo empezar un caso sencillito. Hay dos símbolos nada más. Este es S1 y este es S2, ¿ok? Esto se llama A. Esto se llama B. No importa que sea negativo. Vamos a ponerlo así mientras tanto. Bien, ¿ok? Esos símbolos ocurren. La mitad de las veces ocurre uno y la otra mitad ocurre el otro. Entonces, primero, determine la potencia de esa señal. Que no es que la señal es estos dos pulsos. No, es una sucesión de esos pulsos entrelazados aleatoriamente. Acuérdense siempre de eso. Porque eso que está aquí dibujado es una señal de energía y eso no es lo que se transmite. ¿Ok? Pero yo sé que este pulso se transmite la mitad del tiempo. Por lo tanto, le calculo la potencia que me da A cuadrado y lo multiplico por un medio. Y después le sumo este valor, que aunque es negativo, como lo voy a elevar al cuadrado, no importa. Le sumo B cuadrado por un medio. Listo. Ya calculé la potencia. ¿Qué pasa si la señal no dura todo T-bit? Si no está prendida todo el tiempo. Uch. Se nos amarga la vida, por supuesto. ¿Ok? Entonces, yo paso de algo muy fácil a algo muy difícil como esto. ¿Ok? Imagínense un pulso. Perdón, perdón. Un símbolo que tiene la mitad del tiempo apagado. La cuarta parte para abajo con voltaje menos A. Y la cuarta parte para arriba con voltaje A. Ese es un símbolo. Después tiene otro símbolo que tiene la mitad del tiempo apagado. Pero después, la cuarta parte, un pulso hacia arriba con voltaje B. Y el resto, o sea, el cuarto T-S que me queda, un pulso negativo con voltaje C. C obviamente es negativo. Y para remate, tenemos un tercer símbolo que es siempre nulo. Entonces, no voy ni siquiera a intentar pintar una señal como la secuencia de S1, S2, S3, porque me va a quedar horrible. Ustedes solo imagínense. ¿Ok? Quiero que se concentren en ver cómo calculamos la potencia de una señal de ese tipo. Bueno, para empezar, los tres símbolos participan. ¿Ok? Esta es la participación del símbolo 1. Esta es la participación en la potencia del símbolo 2. Y esta es la participación del símbolo 3, que en realidad no participa porque el 0 al cuadrado da 0. Pero sí participa la tercera parte del tiempo, porque asumimos una transmisión equiprobable, y veo que ese 0 al cuadrado vale un tercio. Perdón, ocurre un tercio de las veces, por lo tanto lo multiplico por esa probabilidad, y ese es el aporte a la potencia de la señal, que es un aporte nulo. Porque un voltaje nulo no aporta nada de potencia. ¿Ok? Muy bien. Este término, listo. Vamos a estudiar el símbolo 1. ¿Ok? Lo primero que ocurre es que ese símbolo tiene probabilidad de un tercio. Fíjense que todos los términos que están metidos aquí están multiplicados por un tercio. Todos los términos. ¿Ok? Número 1. Número 2. Dentro del tiempo de símbolo, eso va cambiando, y por lo tanto la participación va a ir cambiando también. Vamos a empezar por esta, que es la más sencilla, que sería 0 al cuadrado por un tercio, porque ese símbolo global, ese símbolo global tiene probabilidad de un tercio. Y ahora, oigan bien, tengo que multiplicar por algo que vamos a llamar la fracción de tiempo en la cual existe ese cero. La fracción, ustedes saben que es una división. Entonces, ¿cuánto tiempo dura esto en cero? 0.5 TS. Perfecto. La fracción es 0.5 TS dividido entre el tiempo total del símbolo, que es TSU-S. Y eso da 0.5, que es un medio. Esto es la fracción, esto es la probabilidad, y ya matamos esta parte. Ahora vamos a venirnos a esta porción negativa del pulso. Como es un pulso, es una constante, su participación es su valor al cuadrado, menos A al cuadrado, multiplicado por un tercio, que es la probabilidad del símbolo global. Y ahora tengo que multiplicar por la fracción de tiempo donde ese símbolo está en menos A. Fíjense que esto es, aunque no está bien especificado, créanme que esto ya traté de que fuera TS cuarto. ¿Ok? Entonces, esta distancia temporal que es TS cuarto, dividido entre el tiempo total es la fracción de tiempo que la onda está en menos A. Por eso multiplico por un cuarto. Entonces, esto es fracción y esto es probabilidad. Y lo mismo vamos a hacer con A. Vamos a colocar A al cuadrado, que es su participación en potencia, porque esto es voltaje, por un tercio, que es la probabilidad del símbolo, por un cuarto, que es esta fracción. Esto también es este símbolo cuarto. ¿Ok? Entonces, este símbolo cuarto entre este símbolo me da un cuarto. De tal manera que todo esto es la participación del símbolo 1. ¿Ok? Ahora vamos a sumar la participación del símbolo 2, que es muy parecido. Fíjense que es muy parecido, solamente que en vez de A tenemos B. En vez de A, en vez de menos A, no, en vez de menos A tenemos B, y en vez de A tenemos C. Ajá, por aquí estoy. ¿Por qué un tercio? Muy bien. Es muy frecuente preguntar, preguntarnos eso, ¿no? Fíjense, tú tienes tres símbolos. El símbolo 1, el símbolo 2 y el símbolo 3, ¿no? Se supone que son X probables. O sea, que si hay nueve símbolos, tú esperas que 3 sean S1, 3 sean S2 y 3 sean S3. De allí viene ese tercio. Porque la participación de ese voltaje está fraccionada por la potencia, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí es facilito. Ya una vez que hicimos el primero, ya lo demás es fácil. Fíjense que aquí es B cuadrado por un tercio, que es la probabilidad, por un cuarto, que es la fracción. Fíjense que esto dura TS cuartos. TS cuarto entre TS total me das cuarto, 0.25. Y lo mismo con el C. Observen que aquí nadie se resta. Nadie. ¿Ok? Yo creo que yo no soy segura de que aquí yo tenga láminas con nivel de C. Así que se las voy a hacer aquí mismo. ¿Ok? Ustedes saben que la potencia es el promedio de la señal al cuadrado. Siempre es positivo. Pero yo quiero que me calculen el nivel de C. El nivel de C es el promedio de la señal sin cuadrado. Sin elevar al cuadrado. O sea que voy a seguir la misma chuleta que me dieron en la potencia, pero con voltaje. Entonces, empiezo estudiando el símbolo 1. Entonces, 0, no al cuadrado, 0 porque es voltaje, por un tercio, que es la probabilidad, por la fracción que es TS medios entre TS, que es un medio. Esto es la participación de esta parte de la forma de onda en el nivel de C. Bien, terminamos. Ahora, pongan atención. Me vengo con el símbolo. Acuérdense que estoy trabajando en el símbolo 1. Me vengo para esta parte que me da menos A. Y así lo pongo porque no es elevado al cuadrado. Menos A por la fracción de tiempo, que ya sabemos que es un cuarto. Ahora voy a poner primero la fracción. Y después voy a poner la probabilidad, que es un tercio. Y finalmente A por lo mismo, por un cuarto, por un tercio. Esto, repito, es la participación en el nivel de C de la señal. Pongan atención, cuando usted suma todo esto, da 0. Ah, claro, profesora, cualquiera se da cuenta porque esta área cancela esta. Recuerden que el nivel de C es el promedio de la señal. Entonces usted va calculando áreas y después divide entre el tiempo total, ¿no? Si tuviésemos una señal determinística. Entonces es obvio que el símbolo 1 no participa en la constitución del nivel de C. Sin embargo, el símbolo 2 sí. Porque, digamos, viéndolos, simplemente uno estima que, por ejemplo, B es 4 y C es menos 2. Es decir, que B en valor absoluto es mayor que C, que el valor absoluto de C. Entonces me quedaría que la participación es 0 por un cuarto por un tercio, perdón, por un medio, que es la fracción de tiempo que está este 0, por un medio por un tercio, que es la probabilidad del símbolo 2. Más, y ahora abro porque puede haber signos negativos, ¿no? Más B por un cuarto por un tercio. Más C, que todo el mundo sabe que C es negativo. Por un cuarto por un tercio. Ok, ahora bien. Es evidente que, si creemos en que mi gráfica está bien hecha, ¿no? Que esto no se van a cancelar estas áreas. No. De hecho, el área positiva es mayor. O sea que esto que está aquí, que es la colaboración del símbolo 2 en el nivel de C, es un número positivo. Y eso es lógico. Porque si uno tiene, si tuviéramos solamente esta forma de onda repitiéndose permanentemente, uno sabe que la señal va a estar más tiempo en el lado positivo que en el lado negativo. O en 0. Entonces, claramente, el nivel de C de esa señal, que es la suma de la participación de los tres símbolos, el nivel de C vale 0. ¿Ok? Muy bien. Vamos a pasar ahora, aunque no hemos visto modulación, vamos a empezar es mañana, pero no importa. Nosotros hemos trabajado tanto con sinusoides, que somos capaces de entender, ustedes van a ser capaces de entender lo que les quiero explicar. ¿Ok? Imagínense que estamos en señales y sistemas y tengo una sinusoide de amplitud A que dura toda la vida, una amplitud pico de A que dura toda la vida, a que no saben cuánto vale la potencia, a cuadrado medio. Recuerden que esto es una potencia promedio normalizada, porque estamos usando impedancias unitarias. ¿Ok? A cuadrado medio. ¿Ok? Ahora supónganse lo siguiente, y mañana lo van a ver con una de las señales que vamos a ver, que es una modulación en amplitud que se llama OCA, porque es prendido y apagado. Sinusoide prendida, sinusoid apagada. ¿Ok? Supónganse que la sinusoide está apagada a la mitad del tiempo. Ah, bueno, muy fácil. Entonces la potencia es la mitad de esto. Y si ahora está prendida menos tiempo o más tiempo, eso va a cambiar. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí estamos bien. Ahora bien, ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo una transmisión binaria que tiene estas dos formas de onda? ¿Ok? Vamos a aplicar algo muy, muy, muy similar a esto que está aquí, porque el aporte de cada uno de esos símbolos va a depender de la participación temporal. Pero ya les dije que son equiprobables. O sea que la probabilidad de este símbolo es un medio, y la probabilidad de este símbolo es un medio. Y ahora, internamente, por ejemplo, este símbolo, esta va a ser la participación en la potencia. Observen una diferencia fundamental, en este caso. Y es que en vez de poner A al cuadrado, no, 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 no. Hay que poner A cuadrado medio. Partiendo del hecho de que si la sinusoide estuviera prendida todo el tiempo, pues esa sería la potencia. Pero entonces, vemos que la sinusoide está prendida solo la mitad del tiempo de bit. Entonces, fíjense que aquí dos veces se repite un medio. Un medio porque la probabilidad es un medio. Y un medio porque la fracción es un medio. Fíjense que este tiempo es tebit medios. Tebit medios entre tebit, que es el tiempo total, da un medio. Entonces, ya tenemos completa la participación en la potencia promedio de este símbolo. ¿Ok? Y el símbolo dos, bueno, igual. Solamente que probablemente, ¿verdad? Aquí aparentemente son de la misma frecuencia. Entonces, van a tener B cuadrado medio otra vez. Pareciera que A es mayor que B. O sea que la potencia fraccional de esto va a ser más chiquita. Pero, importante, volvemos a multiplicar por un medio, que es la probabilidad, por un medio, que es la fracción. Y el cero también lo pongo, nada más para que se den cuenta de que todo el mundo participa, aunque la participación, pasa como en la vida, ¿no? Que la participación de algunos es nula. O sea, en este caso, todo es positivo. Aquí no hay participaciones negativas, que sí las hay en el nivel de C. Y ahora viene la gran pregunta. Así como yo les hice el ejercicio aquí del nivel de C, ¿qué hago aquí? Uy, no está fácil. No está fácil. En este caso sí, pero en general no está fácil. ¿Por qué? Porque el nivel de C, ya les expliqué, que es el promedio en la señal en tiempo. Y en el fondo, aquí les dije que yo voy calculando áreas, voy sumando, y en algunos casos se me cancela. Aquí les voy a decir por primera vez algo que es clave y que mañana voy a reforzar, que es que las portadoras, en primer lugar, eso ya lo dije, es absurdo que tengan tan pocos ciclos en un tiempo de símbolo, en un tiempo de vida. Eso es absurdo. Eso lo hago porque, para que las vean, y para que yo pueda explicarles las cosas. Pero lo que sí es cierto, que además de ser frecuencia muy alta, por ejemplo, aquí que quepan 100 ciclos, ¿Ok? Aparte de eso, se les va a pedir que en el tiempo total, que sería T-bit, o en este caso, en el tiempo parcial, que es T-bit medio, quepa, quepa un número entero de ciclos. ¿Ok? Fíjense que en T-bit medios, caben dos ciclos. O sea, que en T-bit caben cuatro ciclos. O sea, que la frecuencia de portador es cuatro F-bit. Porque, lo pueden pensar también en los tiempos, en el periodo de esta sinusoide. Aquí caben cuatro periodos de la sinusoide, por lo tanto, la frecuencia es el cuádruple. ¿Ok? Entonces, para calcular el nivel de C, yo primero tengo que cerciorarme que si hay o no un número entero de ciclos. Porque si termináramos aquí, ¿Verdad? Nos damos cuenta que las áreas positivas no cancelan las negativas. Claro, yo les hice un ejemplo facilito porque es el primero. ¿No? Pero entonces, en principio, esta señal, cuando usted la integra en este intervalo de tiempo, le da cero. Igual que esta. Porque las áreas positivas van cancelando las áreas negativas y efectivamente, el nivel de C, en ese caso, va a dar cero. ¿Ok? Y eso es algo que vamos a repetir siempre. De hecho, en el simulador lo van a ver, que se hace una selección muy clara para que eso pase. Y en la tesis que están haciendo mis tesistas, que están quedando fenomenal, ahí eso es una cosa que tenemos que advertirle al usuario, que no puede escoger frecuencia de portadora en donde no se cumpla, que son múltiplo entero de F-bit o de F-símbolos y gemelarios. Eso lo vamos a abundar más adelante. Voy a terminar la clase rapidito con este ejercicio que es un poquito más raro. Son dos símbolos, entonces estamos hablando de una transmisión venaria, por lo tanto, la participación de probabilidades del símbolo uno, del símbolo dos, y la participación en probabilidades en todos los casos es un medio, porque es binario. Pero la participación fraccional cambia, por ejemplo, el cinco participa T-bit cuarto. T-bit cuarto entre T-bit da un cuarto. En cambio, el cero, ¿verdad? Que al final no aporta, participa tres T-bit cuarto. O sea, este tiempo es igual a tres T-bit cuarto. Igual pasa aquí. El símbolo dos está cinco al cuadrado, pero participa tres T-bit cuarto entre T-bit, que es tres cuartos. Esta es la participación del símbolo dos, perdón, de los cinco voltios dentro del símbolo dos. ¿Ok? Entonces, fíjense que este es un poquito más complicado, pero ya aprendimos la receta. O sea, y la receta usted la puede repetir también con señales sinusoidales, no pasa nada. Igual el nivel de C. Aplicamos la misma receta, solamente que quitamos este cuadrado, quitamos este cuadrado, quitamos este cuadrado, y tenemos el resultado del nivel de C. La potencia es el promedio de la señal al cuadrado, el nivel de C, es el promedio de la señal sin cuadrado, o sea, sin elevar al cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno, hoy sí vamos a tener solo estas dos sesiones, porque es un bastante fuerte, y mañana ya comenzamos modulación. Así que, este, les agradezco a los que están por aquí acampañándonos, incluso Xavier y Aiza que están compartiendo la participación, y bueno, nos seguimos viendo. Dentro de un ratico les subo, no, les pongo el anuncio. ¿De acuerdo? Bueno, chao, pues, gracias a ustedes por acompañarnos. profe. Feliz tarde. Feliz tarde, chao.